Para evitar agresiones por parte de simpatizantes de homólogos del Frente, diputados locales de Juntos Haremos Historia solicitarán seguridad al gobierno y restringirán el acceso al Congreso de Puebla. Esto en favor de la seguridad de las personas que laboran en la sede del Poder Legislativo local. Descartando que sea por seguridad personal, así lo informó el coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Viestro Medinilla, quien además reiteró que cuando hay una situación de gobernabilidad, el Estado está obligado a destinar seguridad. Hoy hago un llamado nuevamente a todas las fuerzas para que reine el orden, la tranquilidad, la institucionalidad, porque si no se afecta la imagen de este Congreso, no quiero pensar que ese fuera el motivo, pero también se afecta a la ciudadanía popular. No hemos dejado de legislar, no hemos dejado de trabajar y no vamos a hacer a un lado nuestra agenda legislativa. En su intervención en esta conferencia de prensa, el diputado José Juan Espinosa Torres, presidente de la mesa directiva de la sexagésima legislatura, dijo que solicitará la presencia de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de un notario que dé legalidad a las sesiones, esto con la intención de que todas las agresiones y actos de provocación puedan documentarse para probar quiénes son los que comienzan los pleitos. La línea hoy es reventar al Congreso el Estado, evitar a toda costa que se siga legislando como lo piden los ciudadanos. Estamos a días de que vence el plazo para poder bajar las tarifas de agua potable. Estamos a días donde se tendrá que revisar el presupuesto de ingresos y de ingresos. No quiere que quitemos cargas fiscales al sector empresarial, no quiere quitarle sus privilegios. Hay muchas cosas que están haciendo ellos para tratarles de estabilizar al Congreso el Estado, no lo vamos a hacer, no vamos a dejar de trabajar y ahí están ustedes, los medios de comunicación que también juegan un papel muy importante. Tras el pleito que tuvieron los diputados del Congreso, José Juan Espinosa reiteró que no caerán en más provocaciones. Además, ante la petición que hacen los diputados del Frente de que Espinosa Torres renuncie a su cargo, mencionó que no lo hará, por lo que seguirá siendo presidente de la mesa directiva. Por último, se supo que la discusión que se originó entre los diputados de Por Pueblo al Frente contra los morenistas fue por parte de presentaría un punto de acuerdo para exigir al gobernador de Puebla, Tony Gali, que presentara su declaración patrimonial, lo que originó un pleito de opiniones entre el diputado panista Marcelo García Almaguer, entre otros más.